Las inversiones presuntamente irregulares del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, motivan 12 procesos investigativos en la Fiscalía. Nueve se mantienen en etapa de indagación previa y tres han pasado a instrucción fiscal. Del más reciente tuvimos noticias este martes, cuando Policía y Fiscalía detuvieron a siete personas en 11 allanamientos en Guayaquil, Daule y San Borondón. Javier N., Beatriz D. y Mario Niceta recibieron prisión preventiva. Mientras que se dispuso arresto domiciliario para Rodolfo K., Carlos C. y Oriana R. Además, se dictó prohibición de salida del país para Sonia B. Sin embargo, en este caso todavía hay tres boletas de detención pendientes. Lamentablemente, dos de ellos ya salieron del país con anterioridad y uno de ellos está siendo buscado aquí en nuestro país. Fiscalía investiga una estructura que converge en dos puntos. De Sevale, como una firma de depósito de valores donde se registran los papeles, es decir, acciones, commodities y demás, a nombre de su dueño. Y Cita de él, casa de valores que actúa en representación de vendedores y compradores ante la bolsa de valores. Ambas firmas gerenciadas por dos de los procesados que son esposos. Y a criterio de Juan Carlos Peralbo, especialista en derecho financiero, se trataría de un hecho irregular que, aunque excepcional, dice, menoscaba la confianza en el mercado de valores. Generar esquemas de inversión fantasma, porque ni siquiera por el lado financiero, ni siquiera por el lado técnico, existe razón para que se hayan hecho ese tipo de operaciones. Debemos suponer que existían otro tipo de retribuciones no regulares, no legales, para motivar ese tipo de inversiones. Solo las inversiones presuntamente irregulares de Ispol superarían los ochocientos millones de dólares. Pero también se habría negociado, según la Fiscalía, con fondos de maestros, de la Seguridad Social, de Seguro Sucre, además de firmas privadas. En operaciones que se saben irregulares. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.